Te pido escuches mi lamento por mi alma herida Te lo suplico Tan solo vengo a despedirme Para decirte que yo no te olvido Después de tanto, tanto tiempo De entregarte todo mi amor encendido Y sé que ya en tu sufrimiento De nada sirvieron Pues ya te he perdido Porque yo Porque yo sin vida, sin valor Y tu diamante Entregue todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tú matándome Porque yo Porque yo sin vida, sin valor Y tu diamante Entregue todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Piedra y diamante Esos somos tú y yo Piedra y diamante Piedra y diamante Piedra y diamante, eso somos tú y yo, piedra y diamante Cuando el domingo me dejó una chica con el corazón acelerado Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus ojos negros atrapado Yo le dije acércate más, ella me dijo no, 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 que perdemos el compás Sí, además tengo novio, me gustan las flores, amo las canciones Además de romántico y guapo, toco la guitarra, monto en el roteo como estrella de campeonato Mi chica difícil, que pueda ser yo Si solo me dices que no y que no, me quedo pensando Mi dulce bombón, que tiene tu novio, que no tenga yo Te recuerdo siempre, siempre, aunque no estés aquí Te recuerdo aunque con otro seas muy feliz Porque de mi mente nunca te borraré Nunca, nunca, nunca dejaré de quererte Dejaré de adorarte, oh mi gran amor Nunca, nunca dejaré de quererte Dejaré de adorarte, oh mi gran amor Tú lo arruinaste todo, ya no busques modo de explicarme todo Los he visto juntos, hoy te digo adiós Yo pensaba que me amabas, pero me pagaste con una traición Yo no entiendo de qué modo te he entregado todo Y tú te burlaste cuando más te amaba De mi corazón Yo pensaba que me amabas, pero me pagaste con una traición Todo mi cariño, yo te lo entregué De a poquito a poco, de a poquito a poco, de a poquito a poco, le echaste a perder Todo mi cariño, yo te lo entregué De a poquito a poco, de a poquito a poco, le echaste a perder Para ti, mujer Baila, baila Carola, no tiene pena Carola Carola, no tiene pena Carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada, no tiene pena Carola Lleva en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar Hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Hombre, en su belleza natural, en su belleza natural Carola, no tiene pena Carola 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 Más, mucho cariño, más Más, mucho cariño, más Más, mucho cariño, más Oh linda mía, no me dejes por favor Porque mira que lloro si me dejas de querer Oh linda mía, no me dejes por favor Porque si tú me dejas yo me busco tu querer Oh linda mía, no me dejes por favor Porque mira que lloro si me dejas de querer Oh linda mía, no me dejes por favor Porque si tú me dejas yo me busco tu querer Hoy necesito de ti Amor, calor para poder vivir Hoy necesito de ti El fuego de tu amor y ser feliz Tener la libertad Cualave por el cielo para poder gritar Decirte que te quiero para poder soñar Como soña el marinero Para poder cantar como canta el trobero Hoy necesito de ti Felicidad A bailar con los diferentes A gozar, a gozar Felicidad, felicidad Te necesito mi cielo Felicidad, felicidad Mamacita rica, mira como te quiero Felicidad, felicidad Sin el fuego de tu amor yo me muero Felicidad, felicidad Ay, felicidad Eres como una pesadilla Con ritmo Con ritmo Si quieres volver Piensa las dos veces Porque hoy mi amor Ya se desvanece Tiraste mi vida Y mis sentimientos Oye pesadilla A ti no te quiero Si pensaste Que conmigo jugarías Te has equivocado De nuevo De nuevo querida Eres una pesadilla Eres un dolor querida Eres una pesadilla Eres un dolor mi vida Así como yo te quiero Yo quisiera una cosita Que me des un caramelo Eres una probadita Y es que tu cariño amor Casi solo a mi me quitan Yo quisiera que me des Eres una probadita Una probadita mi amor Así como yo te quiero Yo quisiera una cosita Que me des un caramelo Me des una probadita Y es que tu cariño amor Casi solo a mi me quitan Yo quisiera que me des Me des una probadita Tus labios son de coral Y tus palabras de azúcar Un poquito es un panal Que a mi corazón endulza Tus labios son de coral Y tus palabras de azúcar Un poquito es un panal Que a mi corazón endulza A veces besitos Un sabor con sol Yo quiero que tú me des Un besito al acostarme Yo quiero que tú me des Un besito al acostarme Otro me das por la noche El último al despertarme Otro me das por la noche El último al despertarme Dame tres besitos Tres besitos nada más Son tan sabrositos Y buenos para soñar Dame tres besitos Tres besitos nada más Son tan sabrositos Y buenos para soñar Tres besitos nada más Y buenos para soñar Tres besitos no Y buenos para soñar Tres besitos no Tres besitos no Tres besitos no Abrí la puerta entre el comedor buscando a la gata Y la encontré rodeada de ratones que así la matan Abrí la puerta entre el comedor buscando a la gata Y la encontré rodeada de ratones que así la matan Yo pensé con la gata, asustar los ratones Pero fue lo contrario, casi que se la comen Yo pensé con la gata, asustar los ratones Pero fue lo contrario, casi que se la comen La gatita corriendo, subiendo, bajando, así se defendía Los ratones curiosos le iban persiguiendo mi gran ironía Y yo que estaba viendo, mirando, mirando para ver que hacía Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Vamos a correr la gata Vamos, vamos a correr la gata Vamos, vamos a correr la gata Pero vamos, vamos a correr la gata Vamos, vamos a correr la gata Todos juntos a correr a la gata La patita corriendo, subiendo, bajando, así se defendía Los ratones curiosos le iban persiguiendo, ¡qué gran ironía! Y yo que estaba viendo, mirando, mirando para ver qué hacía Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían ¡Vamos a correr la gata! ¡Vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a correr la gata! ¡Vamos! ¡Vamos a correr la gata! Gracias por ver el video